¡Tupi, Tupi! ¡Binú, Binú! ¡Tupi y Binú! ¡Tupi y Binú! ¡Tupi! ¡Ese soy yo! ¡Y mi amigo Binú! ¡Nos gusta reír! ¡Nos gusta jugar! ¡Somos Tupi y Binú! ¡No! Hoy presentamos Banquete de Nieve ¡Oh! ¡Yupi! ¡Mira, Binú! ¡Está nevando! ¡Vamos a jugar con nuestro muñeco de nieve! ¡Míralo! ¡No es fabuloso! ¡Ay! ¡Me encanta nuestro muñeco! ¡A ti, Binú! ¡Es tan lindo y redondo! ¡Y tan nevado! ¿Qué, Binú? ¡Es cierto! ¡Es muy pequeño! ¡Ah! ¡Tengo una gran idea! ¡Si le damos de comer más nieve, tal vez crecerá y se convertirá en gigante! ¡Oh! ¡Yo siempre tengo grandes ideas! ¡Dásela! ¡Nieve fresca y sabrosita! ¡Cómasela toda! ¿Qué sucede? ¿Eh? ¡Está buena! ¡Pero no tanto! ¡Ey! ¡Ya sé! ¡Tal vez le gusten las bananas! ¡Rico! ¡Nieve de banana! ¡Muy rico, ¿no? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Hagamos bananas de nieve! ¡Primero toma nieve! ¡La compactas así! ¡Luego le das forma así! ¡Y listo! ¡Una fantástica banana de nieve! ¡Igualita a las que hay en las selvas del Polo Norte! ¡Aquí tiene, señor muñeco! ¡Nada más rico que una banana de nieve! ¡Muy bien! ¡No quiere bananas! ¿Qué tal unas uvas? ¡Uvaliciosas! ¡Vamos, Binú! ¡Júntala, júntala, júntala! ¡Así! ¡Buen trabajo! ¡Y ahora unimos un racimo! ¡Listo! ¡Le van a encantar! ¡Ay, bueno! ¡Tampoco quiere uvas! ¡Ah, qué tal! ¡Una sandía! ¡Oh! ¡Es tan fresca! Primero hacemos una pelota roja. Luego la rodeamos de verde. Y ahora la partimos en dos. ¡Y... ¡tará! ¡Tenemos una sandía de nieve! ¡Nada mejor en un frío día de invierno que una rebanada de sandía de nieve! ¿No, Binú? ¡Muy bien! ¡Veamos si a nuestro muñeco le gusta la fruta de nieve! ¡Ey, muñeco! ¡Mire lo que le trajimos! ¡Tenemos uvas, sandía y bananas! ¡Qué rico! ¡Un festín de nieve solo para usted! ¡Genial, ¿no? ¡No lo entiendo! El muñeco de nieve no quiere probar ninguna de nuestras frutas, Binú. Pero no sé por qué. ¡Toda está deliciosa! ¡Ey! ¡Tal vez quiere comerse toda la fruta junta en un gran plato! ¡Mira! ¡Nieve de Tuti Fruti! ¡Vamos, Binú! ¡Busquemos un plato! ¡Perfecto! ¿Sabes qué necesitamos ahora? ¡Un poco de nieve batida! ¡Gracias! ¡Vainilla! ¡El toque final! ¡Chispas de chocolate! ¡Deliciosas, eh! ¡Eso es a lo que yo le llamo un excelente plato de frutas! ¡Ey, señor muñeco! ¡Preparamos este fantabuloso plato de Tuti Fruti con nieve batida de vainilla y deliciosas chispas de chocolate de nieve solo para usted! ¡Espero le guste! ¿No? ¡Ay, bueno! ¡Tal vez el señor muñeco no tiene hambre! ¡O tal vez es tímido! ¡O tal vez quiere otra cosa! ¡O tal vez...! ¡Se lo comió todo! ¡Vamos a preparar más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tal vez el señor muñeco no tiene hambre! ¡Dale, no, no! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.